¡Gol! 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 Me gusta jugar con los mejores y obviamente uno se hace más grande en esos partidos, ¿no? Contra buenos rivales, contra rivales... Sería muy lindo, sería un sueño para todos nosotros el poder enfrentar a esa selección, pero tenemos que prepararnos porque la verdad que, por ejemplo, con Corea no se lo pasó bien Francia, sabemos la calidad de jugadores que tiene de intensidad, de velocidad con la que juegan entonces tenemos mucho por trabajar y es cada uno de esos clubes que vaya haciendo un poquito más de lo que hace normalmente para poder mejorar No, sería buenísimo, sería para todos, creo que algo estupendo una selección que viene de salir campeón igual nos dijeron que hay la posibilidad de enfrentar a Colombia entonces son dos amistosos que nos vendría muy, muy bien El Departamento de Investigación de Droguería Inti se propuso desarrollar la solución al mayor de los males piesteros La Resaca Nos gusta jugar con los mejores y obviamente uno se hace más grande en esos partidos, ¿no? Contra buenos rivales, contra rivales... Sería muy lindo, sería un sueño para todos nosotros el poder enfrentar a esa selección pero tenemos que prepararnos porque la verdad que, por ejemplo, con Corea no se lo pasó bien Francia, sabemos la calidad de jugadores que tiene, de intensidad, de velocidad con la que juegan entonces tenemos mucho por trabajar y es cada uno de esos clubes que vaya haciendo un poquito más de lo que hace normalmente para poder mejorar No, sería buenísimo, sería para todos, creo que algo estupendo una selección que viene de salir campeón igual nos dijeron que hay la posibilidad de enfrentar a Colombia entonces son dos amistosos que nos vendría muy, muy bien El Departamento de Investigación de Droguería Inti se propuso desarrollar la solución al mayor de los males piesteros La Resaca